Todas sabemos que nuestra juventud lo tiene muy difícil para emanciparse. A una situación laboral precaria y a un alto precio de la vivienda y falta de la misma en nuestro pueblo, se ha sumado en los últimos tiempos una subida de los tipos de interés que hace muy difícil su compra. Para ayudar a la juventud de Orcoyen a emanciparse, hemos presentado en el Ayuntamiento una propuesta de ayudas de 250 euros mensuales para todas las personas de entre 18 y 35 años empadronadas en Orcoyen. En el presupuesto que aprobamos este año ya ha sido una partida de 10.000 euros destinada a este fin. Visto que todavía no nos ha hecho nada, hemos decidido presentar esta propuesta que esperemos que sea aprobada y ayuda a nuestra juventud emancipada.